Música Bueno, quiero darles las gracias sobre todo por sus palabras, por todo lo que han estado presentes Mandándome tanto material y tantas cosas tan lindas Se ha sido un año, el final de año ha estado difícil, el comienzo también Han sido tiempos duros, pero estoy con ustedes, estoy feliz, estoy con mucha paz Gracias por entenderme, por comprenderme y por acompañarme Dios me los bendiga a todos, gracias por estar aquí Bueno, quiero darles las gracias sobre todo por sus palabras Gracias por todo lo que han estado presentes Gracias por ver el video Hey guys, so if you want to be up to speed on everything that's happening in Hollywood With a little bit of Latinx flavor Latin twist Subscribe Subscribe, just right here, subscribe It's free Ha 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 Gracias.